¡Que viva la vida, muchachos! ¡Que viva la vida! ¡Que no fueran los verdades! Y yo, cuando encuentro llegando por este mundo, si no nos pido Sabes que encuentro en la copilada, pero no se fue Si no le encuentro, yo me cubre hasta los sumotidos Sabes que mi papá no me vaya a buscar Y no me pide Y si me tiene la lega mía de esa nariz Si me tenía la que enfocarme y es que hablaba yo Sé que ellas se encuentran de nuevo en todo momento Pero tendrá que volver a encuentro y y y y y y Dígame si vienes porque me fui, si acaso yo no regreso más por ti, dígame a ti ama que regrese y regrese por mí, si acaso yo no regreso más por ti, dígame a ti ama que regrese por mí. Dígame a ti ama que regrese por mí, si acaso yo no regreso más por ti, dígame a ti ama que regrese por mí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Dime que me quede, dime que me quede, que me adora paz, un baño que me lloro que se va, un baño que me lloro que se va. Dime que me quede, dime que me lloro que se va, un baño que me lloro que se va, un baño que me lloro que se va. Dime que me lloro que se va, un baño 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 que se Gracias por ver el video.